RECORD SCRIPT RECORD SCRIPT ¡Sulano! 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 Oka nene la mojumbe mna makanga Heee Wizo ni wila kikilu sasu Eshisha kikatingwa amosemi hayweye Oko nengilu nene na maisha Naose mpaka na shikaha Posubano mna makangiche Ni agayo ndomela Posubano mna makangiche Ni agayo ndomela Oko ya kalenwi le chola Oko ya kalenwi le chola Ejene oko ya kalenwi le chola Ole nwewe toho mpeyi hangi Oko simi za na mfa Ole nwewe toho mpeyi hangi Oko simi za na mfa Oone vaitale koyato honoka honyato Oone vaitale koyato honoka honyato Agike shachiza wifikiri atale ale nengene Agike shachiza wifikiri atale ale nengene Agatoloka mavuko kaya Babiachi o batoloka Agatoloka mavuko kaya Babiachi o batoloka Obu ka uchako mpinangwa chekekucho kabina Obu ka uchako mpinangwa chekucho kabina Okisa mavuko kaya Babiachi makasaya Okisa mavuko kaya Babiachi makasaya Umpe ya kisa uko lango mbe kabochi wonapye Ale yo le manalize Chionta chion bukela Ale yo le manalize Chionta chion bukela Ale yo le manalize Chionta chion bukela Ahare ni tu kaboshina Babakanga 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 fukena Babakanga 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 Babudakanga Kod pok digamos Game Canaga la mía Ayonji that Dylan En Turgue cantar a guay sounds or or Nunca iosity the bougie man la sabana ¡Heleskistrase! ¡Heleskistrase! ¡Helek师idad! ¡Helek風 o venezolana! ¡Helek Istanbul en las 21 horas! ¡Helek지�rase! ¡Hele litterunes tras un tiempo! ¡Hele litterunes tras un fadernudo. ¡Hele tutto en un idioma! Nene Kaotizo kwa moyo Aleroni Migue super algo, natuizo kwa moyo Ma Beatriz tele,傷ando jifu prája remarks Mantpresa nane Let Minitera es capa Ya! Minitera es capa ¡Suscríbete al canal! 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 en el fuego, ya que nunca se va a la boca nos vamos a dar aportes Que nos vayanle nos vamos a dar atención Debería tomar de los cuáles y nos vamos a dar atención Que nos 그럴ían Que nos vayan a contar Si lo hicieron, nos vayan a encontrar No nos vamos a dar atención Debería dar atención Puede que el mundo ha acordado a los nombres ¿Eh? ¡Esta es tu madre! ¡Es camino! ¡Cantinemos! Tres mejores Peko alejante A la vez La patea ¡Nos vemos! Tres hermosos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!